¡No! ¡Ya, vaya! ¡Oh! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Hichita es loca! ¡Hija! ¿Qué haces aquí, hija de la chingada? ¿Qué haces aquí, hija de la chingada? ¿Largas como una pinche sirviente y me dejas aquí hecho un pendejo? ¿Tu beba? ¿Qué beba ni crees? Te estoy preguntando algo, contéstame. Te estoy pre... ¿Mi beba? ¿Sí? Tu hija, cabrón. Esmea. ¿Se llama como tú? ¿Natalio? No seas güey, Natalia. ¿Y? Nati. ¿Cómo la agarro? Sí. Nati. No se te vaya a caer. ¿A los machos se llaman Nati? ¿Qué pasó, Nati? Vente. Vengase, mi amor. Ahora, vente. Ven, mi amor. Vengase. ¿Ya se durmió? Ya se durmió. Está bien, bonita la chavita, mi amor. Pues, sí. Siéntate. ¿Por qué no me avisaste de la niña ni nada? Pues, si ni tiempo me diste. ¿No te di tiempo de qué? No mames, Natalio. ¿Que ya no te acuerdas de la madrisa que me pusiste? Sí, mi amor. Me acuerdo. Perdóname. Perdóname. Con todo mi corazón te lo pido. Perdóname, chiquita. No vuelve a pasar, te lo prometo. No, claro que no vuelve a pasar. No, mi amor. Te lo juro. Me vuelves a tocar, Natalio. Te mato, cabrón. El depósito de ochilas queda más adelante. Pues, sí, comadre, pero yo quiero... ¡Hora! ¿Qué? ¿Hora qué? ¿Que no ve que me quiero comer sus nalgas? No. ¿No qué? Eso sí, no. Ay, no, mame, chinga. Está bien. Comadre. ¿Sería usted tan gentil de prestarme sus nalguitas? Necesito... ...quinientos dólares. ¿Para? Me urgiré a Texas. ¿A qué? A ver a un pariente. Se me está muriendo. ¿Cuánto? Seiscientos. Comadre. Lo que usted quiera. Todo lo que usted quiera. ¿Cuánto está? Comadre. Y ella, y ella de su papá, y ella, y ella de yo, papá. Yo, con tu inquieta, te lo puedo nomás. No, con quien quiere estar con yo. Es tu hijo. ¿Qué? No, no. ¿Se llama como tú? Lo voy a educar bien para que se sienta orgulloso de su padre. ¿Qué? Tú y yo. Sabemos que nuestro amor es tan intenso, tan encabronadamente apasionado, tan speed, que ni la pinche muerte nos lo va a quitar. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, pues... Quiero que te olvides de eso. No quiero que vayas por la vida como la viuda del nan. No quiero que me guardes luto. No mames. No pidas eso, cabrón. Tienes que ver por ti. Y por nuestro hijo. Dile que... Que su jefe fue el chingón de la banda. Pero que más chingón... Es el vato que se fajó para educarlo. Y para quererlo como si fuera suyo. Me cae de madre. Que eres la vieja más chingona que he conocido en toda mi vida. Yo, ya me voy. Yo, ya me voy. Yo, ya me voy. No, no. ¡Nano! ¡Te amo! ¡Nano, te veo luego! ¡Nano, te veo luego! ¡Nano, te veo luego!